bueno amigos hola que tal estamos en este nuevo capítulo de minecraft bueno bueno hola ya esta bien de fondo mi perro frobor cierto? en este capítulo lo que me enseñan a hacer es un portal un portal al mundo al infierno un portal al infierno bueno lo que primero le hacen es que le están a hacer minecraft perdon le están con todo mundo ok esta en mi casa nos alejamos un poco bueno ustedes pueden hacer lo que quieran aquí esta un portal que os he hecho a ustedes aquí en mi casa bueno aquí estaría bueno lo primero que hay que hacer es cuatro hasta aquí aquí y aquí ahora tenemos que usar obsidiana aquí uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres uno, dos, tres y otro aquí y el siguiente el siguiente elemento que tendras que tener es uno aquí el manchero como que voy a hacer es y fincito yyyy uy creo que os recomiendo hacer esto de ser modo creativo ya que en supervivencia puedes cargar de como justamente que hay y bueno, a mi menos que sea creativo obviamente yyyy esta es el portal espero que le haya gustado y que le haya servido y no olviden me gusta y suscribirse por favor y estare alzando mas videos bueno muere 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 tata tata yyyy